Música Bienvenidos todos chicos a GoldenGhost SP Bienvenidos de nuevo a otra guía nueva de francotirador En este caso traemos la tercera, guía del sniper agresivo Pedir disculpas además por el retraso y el descuido de esta serie Pero bueno, ha surgido más contenido pero no pasa nada Porque aquí os la traemos calentita y salidita del horno Así que allá vamos Hemos dividido esta clase en 6 puntos básicos que todo sniper agresivo debe conocer Ante todo, la primera sería la función Ya que la función del sniper agresivo es muy particular referente a las otras Ya que es básicamente la diversión Es muy poco común usar esta clase para jugar en equipo Ya que la mayoría de veces vas a morir porque te salga mal Mucha gente tiene buenos días de sniper preciso Pero de sniper agresivo es 1 cada 10, 1 cada 15 Así que, tirad Es un reto hacer buenas partidas con el agresivo Pero no es imposible Y pasamos al segundo punto Armas y accesorios En este caso cogeremos rifles ante todo rápidos Los que nosotros recomendamos son los que vamos a exponer En primer lugar y el más clásico y el más conocido por supuesto Tenemos el M40A5 Un fusil que está caracterizado por un cerrojo muy rápido Lo que se resume en un tiempo muy corto entre disparo y disparo Además contamos con la ventaja de que posee un cargador de 11 balas Un daño a corta distancia también bastante considerable En segundo lugar nos encontramos con el Gol Magno Un fusil aún con el cerrojo yo diría que incluso más rápido Porque prácticamente la velocidad de cerrojo entre M40 y Gol es nula Pero contamos además con la desventaja de que tenemos 6 balas Al igual que el que viene el siguiente El Scout Elite Que también cuenta con un cargador de 6 balas Pero que además contamos con la desventaja de que a partir de los 100 metros Da Hitmarker en la cabeza Si tío Hitmarker pero bueno No voy a discutir eso Sigamos Pasamos al cuarto El CS5 Este rifle de sniper venía con el último DLC ¿Cómo era? Draco? Draco 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 sí, es verdad Te debo una pierna Muy similar al M45 Aunque estéticamente es horroroso Yo creo que es amorfo No sé Pero bueno No me voy a meter en eso No hay nada que decir sobre este Es muy similar al M40 Salvo que tiene más caída Sinceramente lo recomiendo poco También se recomiendan fusiles como el SV98 Aunque preferiblemente cogerlos anteriormente Y por favor El CS5 no es feo En cuanto a accesorios Si sois novatos Podéis usar una mira láser Cerrojo recto Y una mira corta Pero si ya queréis partir mal la pana Yo soy un fucker Yo uso lo que quiero Y mato con lo que quiero Pues Os recomiendo usar La más clásica Mira por 8 Y cerrojo recto Como tercer punto Encontramos a Armas secundarias En cuanto a secundarias No se puede añadir mucho Pues Al igual que el sniper preciso Necesitamos algo que mate mucho Con mucha potencia Tipo De Serigel Magno 93R La shorty También es un Una buena alternativa Perdón Y un algo etc No voy a comentar mucho de esto Porque cada uno Tiene dos secundarias elegidas Y Aú Y pasamos al cuarto punto El equipamiento En cuanto al equipamiento Tampoco hay mucho que decir Nos moveremos constantemente Así que necesitaremos un Tux O un sensor de movimiento O la bolita a bolita Como le decimos nosotros ¿A que si Draco? ¡Eh! ¡Eh! Vamos a seguir Y como segundo agresorio El C4 O Claymore Para colocarla por ahí Que peten ¡Ah, bolita! ¿Qué coño? Estoy grabando, tío Pero obligatoriamente Un sensor de movimiento Y algún tipo de explosivo ¡Molita, molita! ¡Dale! Como quinto punto Y muy importante Tenemos a aprender a apuntar Con no scopes y quicks Un agresiv se caracteriza Por usar tanto el no scope Como el quick Aunque no haga falta Ir a lo agresiv Para hacer ambas cosas Ya que es un recurso Que puede salvarte En más de una ocasión Ya seas sniper preciso Agresivo, asalto, etc Sniper asalto Que el cual Airemos alguna que otra Aquí ya en el futuro Pero vamos ahora Con el quick Por ello Vamos a explicaros Que es ser quick Como podemos hacerlo El no scope, etc A ver ¿Cómo hacer un quick? Para los que no sepáis Que es un quick Es un tiro El cual la mira Hace como guía rápida Estaréis viendo Mientras hablo Un vídeo De cuando disparar Para que la bala Salga recta Y no al quinto coño La clase está En disparar Antes de que se ponga La mira En pantalla completa O un poquito después En cuanto a los no scopes Es básicamente Disparar sin apuntar Aunque recomendamos Disparar moviéndote Ya que parece ser Que la bala Va algo más precisa No está 100% demostrado Pero nosotros lo vemos así Como sexto punto Tenemos el Cómo moverte Ante todo Un sniper agresiv Se mueve Muy muy rápido Lo más rápido que pueda No te quedes quieto Salta Agáchate Corre Sea una pulga Para que sea Mucho más difícil Neutralizar Y aquí se termina La guía De sniper agresiv Espero que os haya gustado Nos lo hemos tomado Un poco a cachondeo Pero es que no sale así Se ha acabado septiembre Se ha acabado los estudios Un poquito Ahora vamos a volver a empezar Pero nada Es que no sale así Somos de cachondeo De humor y tal Pues si os gusta Este tipo de vídeos así Más sueltecillos Pues nos lo decís en los comentarios Y le dais a like Hasta la próxima Adiós